Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les quiero a ustedes explicar de una manera muy sencilla cómo optimizar el uso de la batería de los portátiles en Ubuntu 22.04 con ayuda de un programa llamado Slimbook Battery. Este programa básicamente nos va a permitir a nosotros elegir entre tres modos de rendimiento, por así decirlo, del uso de la batería y pues de esta manera lograr que, digamos así, la autonomía de la batería del portátil pues dure muchísimo más y se asemeje, por así decirlo, al uso que la batería da, por ejemplo, cuando utilizamos un sistema operativo como Windows. ¿Por qué? Pues en Windows normalmente allí las baterías suelen tener un mejor comportamiento y en ocasiones muy particulares cuando instalamos un sistema operativo GeneoLinus, pues las baterías no suelen tener la misma autonomía, la misma duración de carga que si tienen en Windows. Entonces, pues utilizando programas como estos, podemos como, por así decirlo, equilibrar ese comportamiento y pues ya poder disfrutar de una mejor autonomía. Bueno, entonces voy aquí a pasar, ya haciendo esta rápida introducción, vamos aquí a pasar a la otra pantalla y la instalación de Slimbook va a tener bastante sencilla, lo único que tienen que hacer es agregar este repositorio. Yo se los voy a dejar a ustedes en la descripción del video. Recuerden, esto ustedes lo agregan en la terminal, o sea, lo copian, abrían aquí la terminal. Yo creo que me dirá que ya tengo el repositorio. Vamos a darle a Enter. Tendrá que decirme que ya el repositorio se encuentra. Justamente me dice, ah, bueno, creo que me está dando como la oportunidad. No lo voy a agregar porque ya lo tengo agregado. O sea, no lo voy a aceptar. Voy a darle aquí Control-C para cancelar, pero ustedes pues le tendrían que dar Enter, ¿sí? Y después de que le den Enter, la terminal va a hacer un update, es decir, va a ejecutar este comando automáticamente. Y luego, si ustedes van a ejecutar este comando, ¿sí? Entonces, si yo lo ejecuto, por ejemplo, me va a decir que ya pues el programa se encuentra instalado, ¿sí? Y me dice que pues está en su versión más reciente. Entonces, este programa es muy bueno porque pues lo he probado y pues en Ubuntu 20.04 se comportaba muy bien. Es más, en Ubuntu 18.04. Allí lo vine a descubrir con un portátil Asus, el cual pues no, es que no duraba más de dos horas el equipo nuevo, no duraba más de dos horas encendido. Y con este programa en Ubuntu 18.04 le logré duplicar el tiempo de autonomía de la batería. Y pues en el nuevo equipo que tengo, según Lenovo, en el modo ahorro de energía, he logrado sacar hasta ocho o nueve horas de uso continuo haciendo labores normales de navegación en Internet y cosas ofimáticas, ¿no? De LibreOffice. Ahora, vamos a abrirlo. Slimbook Battery, así ustedes lo van a encontrar después de que lo instalen. Y una vez esté abierto, vamos a esperar a que abra. Aquí lo tienen. Los tres modos que el Slimbook Battery tiene es el modo ahorro de energía, el modo equilibrado, y el modo máximo rendimiento. Cada modo, podemos nosotros hacer algunos ajustes sobre estos para, de pronto, inclusive, lograr que la reducción, o mejor dicho, lograr mejorar la autonomía de la batería. Por ejemplo, en el modo ahorro de energía, el equipo se comporta muy bien para tareas básicas. No he visto como una pérdida en sí de rendimiento, o sea, para navegar en Internet y hacer cosas de ofimática, o cosas por el estilo. Si estoy lejos de mi casa, sé que no regreso pronto, se me ha quedado el cargador, o es como inseguro no ponerse a cargar el equipo en cualquier parte. Entonces, pues, activar el modo de energía me va a permitir a mí, pues, obviamente pasar todo un día por fuera de la casa sin tener que tener el cargador, o sin tener que más bien que cargar el equipo portátil. Ya el modo equilibrado, ya, pues, podemos decir que la batería no va a durar las 8 o 9 horas, que en mi caso duraba, duraba por ahí unas 5, por ahí. Y el modo máximo rendimiento, pues, sí, en una que otra ocasión lo utilizaba, pero este sí limitaba el uso de la batería de unas 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, porque, pues, bueno, ya entendíamos que ya el equipo se comporta de una manera diferente. Aquí también nos muestra información sobre los ciclos de carga, si queremos alertar, recibir alertas de ciclo, si queremos permitir una carga, por ejemplo, que la batería máximo nos cargue hasta el 90%, la carga mínima de la batería que sea el 20%, el número de avisos, entonces, pues, mientras el equipo esté cargando o se esté descargando y se acerca alguno de estos valores, nos van a empezar a salir notificaciones en el equipo de que, pues, por favor, desconecte el cargador o por favor, conecte el cargador que ya su equipo está sobre el 20%. En fin. Aquí tenemos información sobre la batería que en este momento está. Ya mi batería no está funcionando como corresponde, pero aún haciendo uso del modo ahorro de energía cuando estoy por fuera de la casa, le logro sacar unas 3, 4 horas de uso. Información de la aplicación y, pues, información general. Ahora, aquí ustedes pueden habilitar el autoarranque para que, pues, el programa cargue siempre que ustedes inicien el equipo. Si aquí yo le doy, por ejemplo, aceptar, van a fijarse en que, por ejemplo, aquí se carga el ícono y puedo cambiar entre los 3 modos de energía o puedo apagarlo, es decir, aquí ya lo deshabilito, ven cómo cambia el color, o puedo simplemente salir de él y listo. Ahora, Ubuntu trae por defecto en su apartado de energía, en configuración de energía, trae, pues, dos modos que son como los que trae ya el sistema operativo, el modo equilibrado y el modo ahorro de energía. Los he probado, sí, pero a mi consideración no son tan eficientes como utilizar la aplicación de Slimbook Battery. Es decir, esta aplicación es muchísimo mejor justamente porque tiene como muchos más parámetros de ajuste para uno poder mejorar, digamos, que estos modos de comportamiento del equipo. Entonces, a mi parecer, si ustedes van a salir, por ejemplo, de la casa, pues, es mucho mejor habilitar el modo ahorro de energía de Slimbook Battery y no habilitarlo este. Yo, pues, en mi caso personal no lo tengo siempre habilitado aquí porque yo trabajo la mayor parte de mi tiempo en casa y no necesito, por así decirlo, pues, de este programa. Pero cuando tengo que salir y debo llevarme mi portátil y, pues, lo uso, siempre activo el modo de ahorro de energía porque realmente no necesito mucha potencia, por así decirlo, para llevar a cabo mi trabajo, ¿no? Que básicamente, pues, es estar abriendo ventanas en internet y cosas por el estilo pero, pues, no hago uso de un programa en especial que demande mucha CPU, por así decirlo, del computador. Entonces, pues, espero que este programa haya sido, pues, de su agrado. Es un video corto pero, pues, es una utilidad que yo siempre recomiendo y es una de esas aplicaciones infaltables que uno no puede dejar de tener en un portátil, ¿cierto? Entonces, pues, ahí se los dejo. En la descripción del video van a encontrar, pues, todos los comandos para que ustedes lo instalen. En la descripción del video, pues, también encuentran mis redes sociales, información de contacto. Aquí también igualmente la están viendo. LinkedIn, Telegram, Twitter y un Instagram que, pues, ese es público para que ustedes me puedan agregar y, pues, cualquier cosa me escriben por ese medio. En Telegram también tenemos un grupo pero ese link sí está en la descripción del video. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud por esos medios. Ahora, si este video les ha gustado, los invito a que, pues, lo comenten, le den un me gusta, lo compartan, se suscriban y si ya están suscritos al canal, los invito a que activen las notificaciones dando clic en la campanita para que YouTube les anuncie cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí, no siendo más, yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.